Y también ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues son muchos los temas para analizar. Varios líderes del mundo han manifestado su preocupación por lo que puede suceder y las repercusiones que tenga esta crisis actual. Mientras las amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte aumentan por el programa nuclear de Pyongyang, el mundo está a la expectativa de lo que pueda suceder en una tensión que está al borde de la guerra. La canciller alemana Angela Merkel dijo este viernes que no cree en una solución militar para la disputa entre los dos países y agregó que la retórica beligerante era un enfoque equivocado. Estoy convencida de que una escalada de la retórica no contribuirá a la solución de este conflicto. No veo una solución militar, sino que veo un trabajo duradero, como lo vimos en el Consejo de Seguridad de la ONU, con resoluciones a favor de Corea del Norte y, sobre todo, una estrecha cooperación con los países involucrados, especialmente con Estados Unidos y China, pero también con Corea del Sur y, por supuesto, Japón. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, señaló que los riesgos de un conflicto militar sobre el programa nuclear de Corea del Norte son muy altos y que Moscú está profundamente preocupado por las mutuas amenazas que hay entre Washington y Pyongyang. Ustedes conocen nuestra posición. No aceptamos a Corea del Norte como un estado nuclear, un estado que posee armas nucleares. Junto con China, tenemos una serie de sugerencias encaminadas a prevenir un conflicto profundo allí, una crisis con un gran número de víctimas. El gobierno de China también se pronunció y pidió a Estados Unidos y Corea del Norte abandonar la vieja forma de alardear el poder, pues asegura que esto solo está aumentando las tensiones en la región. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, dijo que China espera que todas las partes controlen sus palabras y acciones. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas reiteró su preocupación ante la situación y pidió a los estados miembros proponer iniciativas que ayuden a desacelerar las tensiones. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución por unanimidad durante el fin de semana y obviamente reiteramos que la solución a la situación debe ser diplomática y política. Esta semana, Trump advirtió que Pyongyang sería atacado con fuego y furia si amenaza a Estados Unidos. Pyongyang, por su parte, dijo que estaba dispuesto a darle a Washington una severa lección con su fuerza nuclear estratégica en respuesta a cualquier acción militar estadounidense.